...desayunos informales para recibir a Nano Montilla, bienvenido. Buenas. Perdoná, pero no le avisaron a Germán que arrancábamos a las 10. Ah, bueno. Bienvenido. Un aplauso para Germán que recibió. Muchas gracias. Estaba haciendo otros menesteres, ¿verdad? Como en tu caso, Nano. Un día estás en una banda, estás solista, un día estás en un país. Hay que hacer todos los kioscos, Nano. Todos los kioscos, literal. ¿Qué kiosco te gusta más, Nano? Fua, el de acá en la esquina está bueno. Muy bueno. Siempre que vengo acá a desayuno, paso por ahí, me dicen, ah, vas para el programa, sí. ¿Cómo surgió la idea de ser solista, aunque continúa el proyecto de Mano Arriba, no? Mano Arriba sigue, sí, por suerte sí. Mano Arriba es un proyecto que nos ha dado mucho a todos y sigue dando, entonces lo vamos a ir aprovechando. Pero la idea de ser solista surge capaz que mediados de 2018, ¿viste? Cuando vos, o sea, lo que pasaba con Mano Arriba es que nos íbamos todos los fines de semana a todos lados, era siempre, para uno musicalmente, era como cumbia, 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 cumbia. Y otro, como todos en Mano Arriba, tenemos otras influencias, ¿viste? Escuchamos todos otra música y vos tenés ganas de hacer esa música también, ¿viste? Y la idea arranca por ahí. Entonces uno lo que hizo fue como arrancar a producir, a escribir canciones, ¿viste? Y lo que surgió fue que cuando, en la época de la pandemia, lo que sobró justamente fue tiempo y se pudo como desarrollar algo más. Y es mi oportunidad de entrarle a esto que tengo más. Exacto, sí. ¿Y cómo se plantea eso en la banda? Más allá de que quizás sean amigos, no lo sé, tanto tiempo compartiendo juntos, si no se llevan bien sería difícil, la verdad, porque es una convivencia mucho más que con su familia. Totalmente, es otra familia. Exactamente. ¿Cómo es el planteo a la banda? ¿Se hace de a uno? ¿Se hace, bueno, mira, yo quiero hacer esto? ¿O se plantea a un productor? ¿Cómo se hace? No, en realidad a la banda ese planteo nunca va a caer mal porque justamente la banda es lo que... son tus pares en ese sentido. O sea, musicalmente siempre van a querer como que crezcas y si ese crecer consiste en hacer un proyecto solista paralelo, no va a haber problema. O sea, al contrario, va a ser como vamos arriba. Ojalá todos los grupos artísticos funcionen así como está diciendo. Ojalá, sí, sí. Eso habla muy bien de ustedes. Claro, y sí, también más, termina siendo también cuestiones dentro de la persona cada uno, dentro de mis compañeros, a lo cual uno siempre lo valora eso, porque es tipo... O sea, te dicen, yo haría lo mismo, o sea, yo también me gustaría crecer y crecer tranquilo. O sea, obviamente que esto nunca significó dejar la banda, es tipo un proyecto paralelo, ¿no? En el cual uno hace otro género, lo cual implica abrirse a otros caminos musicales, lo que termina siendo como, para su carrera, más fructífero en ese sentido. ¿Cómo y cuándo te enteraste que ibas a ser telonero de Luis Tomilson ahí en el Antel Arena? Porque seguramente para vos tiene que haber sido algo fuerte, ¿no? Sí, estaba en una farmacia en Buenos Aires cuando me llaman y... ¿Quién te llamó? Me llama Ariel, de la gente, la productora Tres Cuartos que fue que hizo el show. Tremendo laburo se mandaron con la producción, porque hay que... Yo lo decía, lo dije en el escenario en el show, hay que levantar el teléfono y decir, dale, yo lo traigo a este artista que viene allá del Reino Unido, tiene una gira por no sé cuántos países, con todo lo que pide, con toda su banda, viaja con un equipo de no sé cuánto, pero calculo que más de 30 personas seguro, y fue con Ariel, de la productora, él me llama, yo estaba en Buenos Aires, ya habíamos mandado un par de mails, yo le mandé un par de mails, donde había consultado la posibilidad, y a lo que me habían respondido, mirá, como ya las solicitudes de los teloneros terminaron en febrero, yo lo mandé en marzo, como, bueno, quedamos para otra ocasión, todavía no pasa nada, dije, pero bueno, por algún motivo... Ah, vos mismo te propusiste, eso está bueno, o sea... Sí, yo había quedado en contacto con la productora por otros shows y eso, y mandé a mí, dije, igual cosa, pero sí, estoy a la orden, ¿viste? Estábamos en contacto, y me dijeron, no, mirá, ya se terminó en febrero, una lástima, pero lo vemos para otra ocasión más adelante. Pará, y ahí, el artista, en este caso, no vos, sino Luis Domilson, ¿tiene que dar el aval o no? No pasa por él. La producción tiene que dar el aval, sí. Es que justamente creo que lo que sucedió fue eso, habían mandado una solicitud ya de artistas teloneros, a la cual tengo entendido que no, no, ninguno dio con el perfil, y fue ahí que mandaron el mío, que era como el que había quedado, ah, mirá, este mandó a último momento, y bueno, ahí como que parece que lo aceptaron. Tengo entendido que es así, no sé si es 100% confirmado que haya sido así. Bueno, ¿te es cierto que fuiste vos? Ahí está, pará, estamos en la farmacia, yo en el teléfono, y claro, bueno, se abre la posibilidad de que lo hagas, podés, y yo, estoy, ¿viste? Dice, en el formato más reducido que puedas, y dije, fab, solo yo con una guitarra acústica, una telarena llena, dejame ir con un pedacito de la banda, ¿viste? Y bueno, entre ahí, entre ahí, de vuelta, lo sacamos adelante, y la verdad que sí, fue increíble. Sí, claro, además, tiene tantas seguidoras y seguidores. Bueno, ustedes tienen con la banda ustedes, obviamente, pero este artista internacional también. Bueno, eso es algo curioso, cuando se anuncia oficialmente que yo voy a hacer el, voy a abrir el show de él acá, todas las fans me arrancan, ya tenían sus mensajes, a seguir, coso, y ya, che, qué bueno que vas a abrir, quiero escuchar tu música, o sea, y como que el show arrancó dos semanas antes en Twitter e Instagram. Pero no sé si tan genial, Lucía, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Viste lo que son esas fans? ¿Lo viste que el loco salía a caminar? ¡No! No tuviste 15 años. Se colgaban de los árboles. Bueno, vos te debes pasar lo mismo, con los shows. ¿Qué me va a pasar? En las redes, en Instagram. Mirá la palcha que tiene. Bueno, pero es una experiencia nueva, obviamente, y me imagino que a nivel currículum, desde el punto de vista laboral, está buenísimo tocar delante de la arena y abrir un show así. Sí, tal cual, tal cual. O sea, por suerte ya con Mano Arriba tuvimos la chance de compartir fechas y con otros artistas grandes como J Balvin, ¿viste? Nos pasaba mucho ir a festivales y que después de vos tocaba Abel Pinto. No se vayan, viene Abel Pinto. Claro, claro. Sí, qué gracia, ya viene Abel, muchas gracias por todo. Pará, tengo como pregunta, con J Balvin, ¿no? Por ejemplo, compartís camarín, no con él, pero lo que digo, espacio. ¿Qué tiene ahí que no tenés vos? Juguemos un poco a eso. Millones de dólares en el banco. Eso sin duda, pero digo, con respecto a la producción, ¿hay como mucha diferencia? No, sí, en ese caso, cuando el artista es el artista, es como que todo lo que quiere él se hace. Usted en un... O sea, me gusta que me lo pregunte porque te cuento una anécdota. La primera vez que tocamos con él, que fue en Jesús María, en Córdoba, tocábamos, toco para vos, colegas nuestros de acá. Sí, claro. Nosotros y luego J Balvin, y nosotros cuando nos enteramos, un mes antes, oh, qué buen show, llevemos bailarines, hagamos todo un laburo de pantallas, no sé qué, llevemos un operador de luces, un operador de pantalla, y la anécdota es que va el operador de pantalla al mangrullo allá atrás, donde estaba la computadora, donde ponías el pendrive y pasabas todo en la pantalla, pone pendrive y aparece un colombiano. No, no, el artista no quiere que otros pongan su visual. Y así como... ¿Pero qué te pasa? Ahí se nos activó. J Balvin. Exacto. Y si lo demanda, lo demanda, ¿viste? O sea, son cosas en las que uno... No dejaba que usen la pantalla antes que... Exacto. Ah, esperá, yo he escuchado... Los artistas sabemos cosas que no se dicen mucho en la televisión, pero está bueno decirlo. Hay artistas que van, no digo que haya sido en el caso tuyo como telonero, que a los teloneros le ponen muchas menos luces, no le dejan usar efectos que sigan. Al show principal, a mí me parece una tontera, pero sucede y te privan al telonero o telonera de usar un montón de cosas. Claro, en realidad son cosas que uno como telonero dice, qué garrón, porque yo podría mostrar otras cosas si no me lo permiten. Pero ya te están dando la oportunidad de también. Exacto, también, eso sin duda, pero también lo que funciona es como una... Al público, que es como tu prioridad, es como una curva de emociones. O sea, vos al telonero no podés arriesgarte, mirás el telonero por más que sea quien sea, tiene un show, no sé, de fuegos artificiales y vos no. Bueno, y seguridad se llama eso. Claro, yo soy psicólogo. También, si vos tenés un show como corresponde y valió el dinero que la gente pagó, podés ponerle... No hay telonero que te opague. A ver, a mí me gustaría que todo lo que estuviese antes de mi show sea increíblemente bueno y puedan disfrutar el pulgo de algo increíblemente bueno y se supone que te esperan a vos. Sí, pero los grandes artistas tampoco quieren que los opaquen. No, no, pero por eso digo, me parece que es un tema de inseguridad o de ego. Yo creo que puede ser eso, puede ser el no querer que lo opaquen, depende de la mentalidad de cómo funciona cada... No solo el artista, está también lo que piensa el manager que le dice al artista, lo que piensa la producción. Es como muy incierto y en realidad lo que hacemos en Marcelo es solo teorizar, ¿viste? O sea, absolutamente. ¿Viste? Pero sí sucede, es lo que te digo, es como una curva de sensaciones que olaz al público y el telonero no puede dar la mejor sensación de todas. Esa tiene que ser para el artista. ¿Y llegaste a tener contacto con alguno de todos los artistas que estuvieron como teloneros? Allá en la telonera, sí, venía una banda, con Luis está girando una banda de California que se llama Sunroom, que son unos pibes recopados, viste, surfers, bien de allá de la costa oeste de Estados Unidos y charlamos un rato con ellos, recopados. Y al guitarrista de Luis, él tocando tiraba mucha data de Van Halen, viste, a mí me encanta Van Halen. Yo cuando se va le digo, hey man, nice Van Halen stuff, buenas cosas de Van Halen. Oh, thank you man, no sé qué, viste. Y le di una puga y interactuamos un poco, no mucho porque también, como se lo llevaron a Luis, les contaba recién, o sea, la camioneta se puso a traer el escenario, termina el show y Luis del escenario a la camioneta y delante de la arena al aeropuerto. Ya ni saben en qué país están, de verdad. Sí, sí. Qué locura, acá vivís así, qué locura, increíble. Es una locura, sí. Es que en realidad tenés que vivir así porque te falla la mínima y perdés un día, parado, viste. Nano, y para definir tu música de ahora, ¿cómo es? Porque dijiste cumbia para mano arriba. Mirá, yo soy, nací en los 90, pero escuché toda la música de los 80, de los 60 para adelante, todos los 2000 y mucha influencia de ahora también. Yo no lo encasillaría en un género, pero es como, son canciones que me gustan. Yo digo, bueno, me gusta, no sé, Dark Straight, ponele, y hago un tema que suena medio Dark Straight y lo saco, ¿viste? En ese sentido. Entonces, puede ser que termine siendo un género de pop, rock, con influencias más de acá que de allá. Entonces, la verdad, no quiero como encasillar a este proyecto que justamente lo que hice fue abrirme de un género. ¿Y dónde puede escuchar la gente de tus canciones? En Spotify y en YouTube, ahí tienen todo, cualquier plataforma de streaming que usen. Ahí van a tener todas las canciones. Y, nada, genial. O sea, para mí está buenísimo. Es toda una experiencia desarrollando la creatividad full. ¿Cómo continúa el año, Nano? Y ahora, bueno, justamente lo que dejó este show de Antel Arena es que mucha gente con ganas de ver un show en vivo. Y yo creo que va a seguir con eso. Un show en vivo solista y en paralelo justamente todo lo que es el trabajo con Mano Arriba, que ahora que se abrieron nuevamente las puertas en Argentina, o sea que podemos seguir viajando, eso va a estar bastante presente. Y, pero nada, trabajando, pero más que trabajando, disfrutando esto, que es genial, o sea, es tremendo. Buenísimo. Nano, un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te deseamos lo mejor. Sí, como sí, un placer venir y, bueno, hasta la próxima será. Te despedimos con un fuerte aplauso. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos.